¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! Pues aquí voy a comprar un poco de comida Eso iba a hacer yo también Díganme caballero Si los necesitan tengo... Tengo carne de cata ¿Si? Espérame, para aquí mismo Espérame, para ahí adelante Si, 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 tengo de sobra, tengo de sobra Para los dos, de hecho Ok Es que suelo cazar para pacientes O para la gente de la ciudad Al final Es lo que tiene Vale, a ver ¿Pero ya está cocinada la carne o no? Si Bueno, se cocina, ¿no? Si, 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 está cocinada, está cocinada Ah, bueno, bueno ¿Cuánto tienes? Pues mira, normalmente doy tres a cada uno Así que... Que le debo, doctor Que le debo, sí Las bendiciones es lo que me debe No, hombre, no No, en serio Bueno, pues le puedo dar yo algo a usted Si, un truque también me vale Bueno, tienes... ¿eres cazador? Soy doctor, pero... Doctor, bueno, pero le gusta la caza, ¿no? Si, me gusta la caza Vale, vale ¿Tienes caza animal? ¿Cómo? Perdón La caza de animales Ah, sí ¿Sí? ¿Cuántas tienes? Pues buena pregunta, porque la suelo guardar en... En el banco ¿En el banco? ¿Cuánto tienes aproximadamente? Eso no tengo ni idea Cada vez que voy a cazar Vengo y todo lo que no me sirve A mí O sea, todo lo que a mí personalmente No me sirve o me sirve muy poco Lo guardo ahí Que ahí está seguro Ah, vale No, porque me interesa Bueno, lo digo abiertamente Hemos empezado Con negocio de armamento ¿Ah? Aquí en... No, en armadillo En armadillo Su... Su compañero por casualidad No se quedó... Tirado Sí, algo me comentó Que se despertó un poco... Un poco mal Sí, que un doctor le dio agua, ¿verdad? Sí, sí, me lo comentó Pues encantado, soy el doctor Ah, pues... Anda Pues... Dio la casualidad Que... Que fuimos a... A armadillo A ver que... Que estaba pasando Señores, les dejo que tengo trabajo Sí, no... No se preocupe, no se preocupe Buen servicio Doctor, muchas gracias, eh Encantado, de verdad Encantado Muchas gracias por... Por... Por ayudar No... No está bien Uy... No sé, escucho... Una musiquilla Bueno, a mí me ha preocupado más El tiro que he escuchado, la verdad ¿Sí? Bueno, yo no me meto, la verdad No, no, no Es por allí... Sheriff Es por allí... Se ha ido... También tu compañero, me parece ¿Eh? ¿Ha... ¿Ha tirado recto? Sí, ha tirado recto Tío... Eh... Dame un momento, por favor Sí, 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 sí ¿Hola? ¿Hola? Eh... ¿Me escucha? ¿Hola? ¿Hola? ¿Ola? 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 ¿Hola? ¿Ola? Gracias por ver el video. 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 Hola muchachas, le dejo el caballo por aquí, ¿vale? Perfecto. Vale. Lo que le quería comentar. Sí, dime. Bueno, que hemos empezado por allí cerca de Armadillo. Cuando esté más inaugurado y todo, bueno, cuando venga la inauguración, os aproximeis, diremos la ubicación exacta y tal, porque te podrás acercar y comprar armas y todo. Sí, de hecho, también hay... ¿Era un bar? Bueno, sí, es que... Es que me me sonó un barrio. Tenemos una mini taberna que es para nosotros. La hemos comprado en plan... Venía solo con lo de armamentístico y vimos que podíamos construir un poquillo más, ¿sabes? Porque eso era minero antes. Y bueno, cogimos y la sala esa la hicimos un poco más amplia y pusimos una puerta. Está insonorizado y todo, ¿sabes? Con buenas paredes de cemento y algo bueno. Y ahí lo que queremos hacer es ola esa tabernita, usarla de negocio a nuestros usos propios y usted mismo, si tiene un negocio pendiente con el caballero ese de enfrente, ¿sabes? Con cualquiera, puedes ir y por un módico precio yo se la alquilo X horas y esas X horas serán exclusivamente para ti, solo tuya. De hecho, ahora sabiendo que va a haber negocios por allí y hablando, vamos a hablar, claro, vais a necesitar un médico. Hombre, eso es lo importante. Porque os pilla más bien lejos. Mucho, mucho. Porque su compañero tuvo mucha suerte de que pasásemos por ahí. Pero muchísima, porque... De hecho, dígale, si lo encuentra, que la ciudadanía le eche la bronca, que puede mandar una carta. Vale, vale. Bueno, es mi papa, es mi papa, es mi papa. Pues, porque le eche un poco la bronca que, vale, sí, se estarán muriendo en mucha parte de la población, pero... Un aviso... ¿Cómo? 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 En armadillo, ¿no has visto las fosas comunes? No, es que yo armadillo no lo he pensado porque sí que es verdad que se ve una nube distinta. En plan... Sí, 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 sí. Un clima o todo, todo un poco. Tenemos la suerte que está... no está en armadillo armadillo. Sí. Se me pareció, claro, que de una ciudad no podíamos coger ahí. Porque se me hizo, claro, y lo tuvimos coger a las afueras, pegado a la costa. Es que la gente se está muriendo allí. Literalmente. No me diga eso. Literalmente. Cólera. Hostia. Pero a mí no me va a pasar nada. No, 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 a ustedes no os va a pasar nada. Al final... Bueno, si ves aquí, llevo aquí el pañuelo este, que me cubre toda la cara. Sí. Lo pongo por si acaso. Eso es lo importante. Mientras que cuando pasen, entren con pañuelo, con cualquier cosa, o no entrar en contacto con los cadáveres, y ya. No hemos encontrado nada. La verdad, nosotros seguimos... El camino es que me lo sé de memoria. Pasamos por un triachuelo, pasamos y vamos como tirando todo el rato por la costa. Y hay siempre unas montañas hacia los lados. Vale, sí. No nos acercamos. Sé por dónde. Mi papá sí que se acercó a la ciudad, se lo diré, que no se acercó mucho. Ya, no, no. Si ya sé que se acercó, sí. Pues habría que mirarle la cólera que ataca. Ataca un poco a todo. Te dan fiebres... Vale, vale. El color de tu piel se vuelve verdoso... Vale, vale. Si ve a alguien con esos síntomas, no se acercan. Me alejo. Me alejo. Le digo adiós. Porque encima es altamente contagioso. Hostia, hostia, hostia. Pues no, yo es que prácticamente solo tengo contacto con los de aquí. Con los de aquí, son. Vale, vale. Sí, sí. Y de dos modos, también le iba a dar el código postal para que me puedan mandar telegramos en caso de necesitarlo. Sí, sí, sí. Vale, perfecto. Me lo he apuntado en una nota. Perfecto, me parece bien. ¿Esa la guarda? Vale, me voy a apuntar aquí. Perdón, señor. ¡Ey, ey, ey! ¡Mi caballo, mi caballo! ¿Dónde vas? ¿Qué pasa? ¿Qué? Nada, nada. No pasa nada. ¿Qué va a pasar? Gracias. El tuyo también es muy bonito. Muchísimo, ¿verdad? Muchísimo, ¿verdad? Pero es que... El cabello blanco... Está muy bonito. Hostia. Ese, ese... Ese me dio parte de la cuenta. Ese... Ese me dio la noche buena, la verdad. Sí, sí, ese le da güey. Sí, yo creo que está hablando en otra lengua. Está hablando con la hoja. Y ahora cuando me den la nota... Bueno, empezamos a hablar de negocios. Dios mío. ¿Tú también quieres hablar de negocio? ¿De qué? ¿Tú también quieres hablar de negocio? Yo, la verdad, mi empujo de dinero me vendría bien pa... Ah, bueno, pues quédate. Con el doctor. Bueno, estoy... ¿Qué le pasa con el doctor? Es que necesito... Necesito ir. Estoy enferma y no tengo un duro. Vaya, por Dios. Hola, ¿qué tal? ¿Soy el doctor? Vaya. No se preocupe. Hago un ungüento natural. Es gratis. No se preocupe, anda. Vaya, yo se lo agradecería bastante porque, madre mía, no puedo apenar... Sí, 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 sí. Deja el caballo donde pueda y... Y espere aquí. No se preocupe. Aquí. Atímela, atímela. No se preocupe, atímela. No, 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 sí. Tengo que preparar esto que lo tengo en la bolsa. Ah, vale, vale, vale. Un segundito. Vale, vale. Vamos, reina. Vamos, reina. Vamos, reina. Recurso. No, reina. dressa. No, reina. Bueno, pues... ¡Oh, hello! Hola. ¿Cómo estás, Jumen? Esto... ¿Dónde está la...? Ahí está. ¡No, hombre! Ahí... Eso iba a decir. Es que hay veces que las riendas funcionan de aquella manera. Sí, no. Es que pasa por detrás esa pez está nerviosa. ¡Cuidao! ¡Joder! ¡Pero no pasa por atrás! 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 ¡Es que al mío no le pasa! ¡Mira! Tranquila, bombón. Tranquila. Al mío le gusta. Ya está mi reina, ya está, ya está, ya está. Ya está, preciosa. Lo siento mucho, ¿eh? Lo siento. A todo esto, a todo esto. Luna, Luna Black. Vale. Pues Luna, cuando se lo coma, tenga cuidado porque hay gente que le sienta bien y hay gente que le sienta un poco mal. Sí, bueno. Todos los organismos son diferentes al fin y al cabo. Exactamente. Así que vengase por aquí que no le dé el solecito. Exacto. Así que me he podido dar una insolación con sombrerito. ¿Quiere un pulillo de agua, por si acaso? Sí, no, no. De hecho, tome un agua, no hace falta que gaste la suya. Vengo, pero justamente para esto. Sí. Pero nada. Oye, un agua a la puedo, va. En este momento, te voy a ser sincera, estoy tiesa. Estoy intentando... ¿Estás buscando el trabajo? Sí, estoy viendo a ver si consigo trabajo aquí en el establo, porque me dan bien los caballos y tal. Ah, bueno. Entonces no me meto. No me meto en tu futuro. Es que estoy buscando, estoy buscando empleados. Le dejo la cantidad de horas. ¿De qué trabajas? Gracias por esto. Y a... ¿Cuánto... Caballero, caballero. ¿En cuanto se lo coma, dé un traguito? Ok. A ver. ¿Saben si está el dueño de este establo? Me parece que no. Me parece que está en su choza, durmiendo. ¿O algún domador? Estoy buscando uno para una recomendación de caballos. Pues... Ayer, yo no sé, que ayer hablé con el tío y me dijo que estaba malo. Que se encontraba muy mal, no sé qué. Déjale una nota en el buzón. A ver, a lo mejor... Alguno de estos tres va a buscarlo. Qué gracia. No de nada. No, caballero, no empuje, hombre. Uf, pues sí, la verdad es que sí. ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Uf, uf, 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 uf! ¡Uf, uf, 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 uf! ¡Uf, uf, 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 uf! ¡Uf, uf, 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 uf! Pésame, esto no será cólera, ¿no? ¡No, no, no, no! No, 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 pero, pero... Eso ha sido mi músculo que se me ha ido. Yo por si acaso la apunto. Yo por si acaso... ¡Hostia! Perdona, 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 es que soy... ¡Lo siento mucho! No, no, es que soy muy aprensivo, soy muy aprensivo. Y este hombre, este doctor me ha hablado del cólera y... Y yo es que tengo hipocampia con eso. No, no, tú tranquilo. Entre tú y tu padre, vayado. No, no, ha sido yo que se me ha ido el músculo. Sí, sí, no. No te preocupes, ya lo he visto. La gran mayoría de mis pacientes son por esos problemas. Si no... Es normal ya, ¿no? Hay gente que no se autocontrola tanto, también te voy a decir, ¿eh? A ver... Yo... Yo cuando se me va el músculo intento desconectar las neuronas. Ya, hay veces que no se puede, sí. Hay veces que no se puede. Yo prefiero no mandar ningún impulso nervioso, porque si no, puedo que la cague más. ¿Qué va a pasar? ¿Sí? Le necesitamos. Ah, pues voy, ¿dónde? ¿En comisaría...? Sí. Doctor, ya hablaremos sobre las casas animal, ¿vale? Va, no te preocupes. De todos modos, dudo, tardan mucho. Venga. Bueno, estaré por aquí. Eh, no tengo caballo, así que si me llevas... Sube, sí, te llevo. Se me ha ido, se me ha ido. Es que vamos a hacer unas pruebas y... Ah, vale, vale, sí, 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 sí. Eh, ¿tengo que llevar cosas extra o...? Yo creo que sí. Eh, vale, pues... Este es tu caballo, ¿no? Sí, pues déjame aquí un momento y voy a... Vale, te espero. Que me han dicho que te traiga. Ah, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vamos. Pero no sé qué... ¿Son pruebas a novatos como la última vez o...? No, creo que más intensa. Vamos a tirotearnos. Ah, pues menos mal que he pillado a Spirina. Y ese tipo de cosas. Sí, porque... ¡Uf! ¡Uf! ¡Córrele, córrele! Bueno, no mucho, que no llama la atención. Buen día. ¡Buen día! Muy bien. Buen día. ¿Cuántos tiradores hay? los delincuentes no pueden mentir hay tiradores de vida no pueden mentir qué es lo que pasa porque está pendiente de que le tengo un tiro cuando se rompa la negociación tiene que pillar lo que estamos por ahí escondidos currando otra cosa importante otra cosa importantísima en el momento que se vaya el negociador a negociar los demás tienen que ponerlo siempre en perímetro en perímetro sitio alto apuntando donde esté el negociador hablando con el que está tratando y siempre controlando el sitio externo si tiene puertas traseras no vayáis a entrar los locos y ahí está la negociación en trámite os colocáis bien colocadito se termina la negociación ya sabéis hay un truco que yo siempre he enseñado que es la bala atrasadora la bala atrasadora siempre que un delincuente dispara vais más o menos de donde viene el disparo simplemente hay que disparar a discreción en el sitio donde ha venido la bala el enemigo aunque no lo veáis seguro porque mucha gente muchos se quedan dormidos en los laureles que pasa que dispara no se quedan que decir por los delincuentes y creyendo que como están cerrados no lo vemos la trayectoria de la bala de la bala ¿qué pasa? en el momento que dispare veis la trayectoria de la bala de donde ha venido a discreción bom 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 pero todo ¿entendéis? muy importante lo que estáis en el por ejemplo en la posición de frente donde está disparando la bala delincuente siempre se ve la dirección de la bala delincuente la única que disparéis que no lo veáis y nunca quedamos quietos en el mismo sitio o no quedéis quietos o sea me refiero a no a quedaros de pie que disparad o escondéis disparad o escondéis ¿me entendéis? de manera de que no sean monótonos que os pillan el levantar y escondéis o van a reventar o sea se tienen que hacerlo siempre que vayáis a disparar hacedlo inconsciente o sea no a lo loco si disparáis a lo loco no os vais a darle a nadie tenéis que hacer un disparo conciso y certero no hace falta ir si os ponéis nerviosos son carne de carne mejor disparar si os ponéis con el exactamente si tenéis un tío delante no me vale coger no no en el momento preciso bom bom o le quitéis lo dejéis virgen ¿ok? luego ya hablaremos de alguna arma que hay que podemos llevar también más de yo os enseñaré alguna arma chula de pecho de pecho ¿cómo ha dicho el doctor? bueno vamos ¿estamos todos? estamos en el cuarto de los señoritos hola hola vamos a hacer práctica vamos a hacer práctica vamos a hacer práctica y el doctor con el doctor tira la pasta por semana el doctor la pólvora la verdad es que sí la verdad es que sí jajaja voy a hacer una cosita señor señor aparte alguna cosita más que quiera que tomemos en cuenta o no 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 solamente o sea vamos a ir por paso primero lo del entrenamiento cáncer va a trabajar esa parte el entrenamiento y la negociación bajo cualquier situación para en cualquier momento que por ejemplo castelnoteo yo no esté cada quien sepa como actual en dicha en dicho robo y en dicha y como accionar frente a cualquier negociación exactamente la negociación se va a negociar es todo esto las delincuentes que creen que son como poderlo decir como es medio vaca como un culo es gente que dice no quiero ver un culo Alex una de las cosas que tienes que tener en cuenta ante cualquier tipo de negociación la el valorar la vida la siempre de del rehén el rehén el rehén el rehén es lo más importante es lo más importante a partir de ahí imagínate que matan al rehén entonces automáticamente se ha roto cualquier tipo de negociación ¿me entiendes? sí el rehén su forma de nosotros somos débiles mientras que haya rehén si no hay rehén ni ni hay que negociar quien que traerá sí o sí pacíficamente o a tiro limpio tienes ni rehén ni negociación de que hacer otra de las cosas a tomar en cuenta si oyes disparos dentro del local si oyes disparos preguntas si han matado al rehén o lo han herido o ha pasado algo también fuera se le da unos segundos para que se prepare en ambas partes y a partir de ahí comienza el tiro ¿te ha hecho cuenta como para herirle o matarle las dos formas? o sea si la hieren también no no, si por parte del bandido hiera al rehén o lo mata inmediatamente se rompe la negociación tú tienes que buscar una cobertura porque ya saben en cualquier momento los bandidos te pueden atacar en los segundos en los segundos que es el demo para los bandidos pues los bandidos de los segundos para disparar se trata de lo de viceversa entonces tienes que estar colocado no te van a disparar mientras no se rompa la negociación o sea donde no se rompa la negociación y no haya como dicen por aquí misisipí por medio o sea ya tiene misisipí los misisipí no, nadie son los segundos vale si, si, si nadie está privado de disparar ¿entendéis? si, está que no porque tanto el enemigo como nosotros la hemos recolocado entonces uno va a llegar pegando tiro está privado mediante mediante una negociación el bandido no te disparará porque simplemente lo que quiere negociar ahora después que ya ellos matan el rehén o hacen cualquier cosa contra el rehén e intentan romper negociaciones ya uno como un moltero uno le da cierto misisipí como dijo para ir o ellos se rinden o uno va por ellos exacto exacto ahora vamos a coger los caballos por lo que esté cerquita que hay una casita o una casita por aquí alex también os recomiendo que durante el tiempo que tenemos libre vale en los locales como la tienda la taberna vale que os metáis dentro de la taberna y miréis las puertas que hay en cada local ¿me entiendes? para saber realmente todas las puertas y todas las salidas que hay en cualquier tipo de locales que hay aquí dentro del pueblo y de los demás pueblos los locales que pueden llegar a robarles son todo 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 si, 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 si por lo que es tienda entiendo y ojo con las ventanas en las partes altas luego también tenemos también tácticas de eh bueno